Mi nombre es José David Castro, yo soy facilitador aquí en general, de los cuatro municipios donde está desarrollando el proyecto de escuelas digitales campesinas. Estamos trabajando en los municipios de Jamundí, Hidagua, aquí en el Valle, Cuarto Tejada y Huachene, por parte del Cauca. Hoy nos encontramos con la población, con los participantes del municipio de Hidagua. Esas personas fueron convocadas inicialmente por la parroquia y se han venido capacitando durante ya tres meses aquí, en el punto VIE Digital. Ellos se capacitan en cuatro modos del conocimiento, alfabetización digital, conocimiento del medio, liderazgo y asociación de empresas. Mi nombre es Estefanía y gracias a Hidagua he podido adquirir más conocimientos de los que me han adquirido. Gracias a esta formación he podido enriquecer más conocimientos y he podido ayudarle en el negocio de mi abuela para así poder comentar más nuestro negocio en la casa. Mi nombre es Judith, Carmen Torres. Esto a mí me ha parecido lo más importante que he tenido hasta ahora. Siempre me ha gustado estudiar, siempre me ha gustado salir adelante. Y ahora que encontré la oportunidad de avanzar, esto para mí ha sido una experiencia muy espectacular. Mi nombre es Juan Pablo de Serra Minota, me ha gustado mucho el curso, lo que he aprendido, pero lo que más me ha interesado me agradezco, como de asociación y empresa, ya que tengo ganas de emprender mi propio negocio y aquí me muestran herramientas básicas para iniciar. Mi nombre es Elena Álvarez, en el tiempo que ya llevo en la capacitación he aprendido mucho y pues estoy muy agradecida por la oportunidad que la fundación nos ha brindado y ya que por medio de los computadores podemos capacitarnos mejor. Ha sido de gran ayuda para mi vida y ocupar el tiempo que está, pues que uno está libre, está en casa sin ocupación. Yo creo que es necesario que este proyecto lo vean a todas las personas de la comunidad, puesto que es mucha la enseñanza que nos ha traído. Gracias. 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 Gracias.